A ver, a ver, dos, tres. Amor la solicita, palmero sube a la palma, virgen de Candelaria, ramas morenas, la que tiende su manto sobre la arena, sobre la arena. Amor la solicita, palmero sube a la palma, virgen de Candelaria, ramas morenas, la que tiende su manto sobre la arena, sobre la arena, todas las canarias son. Amor la solicita, palmero sube a la palma. Amor la solicita, palmero sube a la palma, virgen de Candelaria, ramas morenas, la que tiende su manto sobre la arena, quiero que te ponga la patilla blanca, que ya te muevas la patilla azul. ¡Viva Canarias! Bueno, pues ya habéis visto la fiesta que hemos montado aquí en Piquío con estos amigos canarios. Y... Bueno, a ver, han traído... ¿Dónde están esos, aquellos cacharritos? A ver, cuéntanos qué son aquellos, a ver, qué hay aquí, a ver si algún seguidor del Tomavistas quiere pillar alguno. Son riquís. A ver, ¿cómo se llama? A ver, a ver, que no les voy a escoger. ¿Tienen como trocitos de qué son? De almendra. De almendra. De almendra. Fiquísimo, ¿eh? Bueno, pues, desde el Tomavistas os deseamos que paséis unas felices vacaciones aquí en Cantabria y que volváis cuando queráis, que aquí estaremos, seguiremos aquí, el grupo Piquío, el Tomavistas, al pie del cañón. Gracias por el recibimiento. Aquí todo el mundo es bien recibido. ¡Hazlo, a ver! Esto se ve en Italia.